Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Ahorita voy a poner ropa de Zoe a lavar Y me estaba leyendo un comentario en TikTok que dice que el peinado que andaba en uno de los TikTok que hice Parecía palanca de camión Me da risa Intento número 3 grabando porque cada vez que les grabo se me olvida y no grabo nada Este es el outfit de hoy Ya está haciendo frío, mucho, mucho frío Hola Adiles Tú estabas diciendo hola pero la cámara estaba apagada Ahora sí, diles hola Hola Adiles A Zoe le encanta pero le fascina ver por la ventana Bueno, es una puerta Hola, hola, hola Hola, hola Hola Se me caen, se me caen ustedes Le estoy calentando comidas hoy para llevarle Siempre me gusta llevarle aunque le podamos comprar o algo o comamos afuera Me gusta llevarle Qué guapa andas Andamos en roce y andamos viendo Estas traen un montón Se ven bonitas Hay labiales Estas son súper buenas para cortarse las cejas Uñas Esta está bien bonita Me gustó Más labiales Vamos a ver allá ¿Tú quieres tocar? ¿Tú quieres tocar? Ay, no, no Está bonito Ahora sí estás comiendo ¿Te gustó? Está rico Ay, te picó un zancudo aquí Hola Ya es otro día Se me olvidó que les estaba grabando Pero les quiero enseñar el outfit de hoy Estaba guardando mis vestidos de calor Porque ya empezó el frío Pero Por cierto, tengo la ropa allá atrás Pero Estaba viendo que una de las tendencias de ahorita Es usar vestidos con suéteres Entonces De ahí salió mi outfit Van a decir ustedes que son en la calle Paso Porque Cada vez que les grabo Salimos Pero en realidad es que Toda la mañana Nos la dedicamos a limpiar A ordenar A lavar ropa A guardar la ropa Por cierto, ahorita estoy Guardando lo último que tengo de ropa Doblándola Para poder salir O sea, siempre se nos hace Súper tarde Siempre salimos como a las 4 o 5 Porque Siempre nos gusta dejar todo hecho Aunque no se pueda Lo intentamos Pero Sí Así que no vayan a pensar Que solo en la calle Paso Hola, hola Diles Diles, andamos en Walmart Sí A mí le encanta a Elmo Andamos en Walmart Porque mi mami se dio cuenta Que habían un montón de ofertas Y sí Les voy a enseñar Estos Estos Están Bien bonitos Están como A 5 dólares Agarré rosa Y uno Azul Y se siente Que están bien cómodos Iba a agarrar blanco Pero estaban como manchados Entonces no lo Mejor no lo agarré Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es 9 de noviembre Es el cumpleaños de mi mamá Y vine a Aldi Bueno, vine al supermercado Con Zoe Porque le quiero hacer un pastel Y ayer no pude venir Porque me vino el periodo Y andaba toda Rara Entonces Vine hoy El mismo día Vine rápido Así que Acompáñenme Hola Zoe anda bien guapa hoy Ya la iba a sacar Pero miren Que se quedó Bien dormida Le quité los Los ¿Cómo se llaman? Se me olvidó Como se llaman Pero se los quité Y no se despertó Ya lleva los globos Y las flores De la abuela Andamos viendo Que Pusieron estos Como para regalar Pero a todos Les hace falta algo Qué horror Y todos están bien bonitos Nada más que O lo sacaron Y le sacaron cosas Y dejaron un relajo allí Y Zoe anda comiendo ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo sabía que estoy aquí? ¿Cómo averiguaron Que vendría aquí? Respecto ¿Cómo supieras? No sé de qué estás ¿Qué te sentí eso? ¿Qué te sentí eso? ¿Qué te sentí eso? ¿Qué te sentí? ¿Qué te sentí? ¿Qué te sentí? ¿Qué te sentí? Tengo que hablar Me imagino que sí ¿Qué te sentí? 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 Gracias.